¿Recuerdan los momentos en Iquitos cuando la situación se desbordaba de una manera impresionante? Se moría la gente, los médicos se enfermaban, también morían. Pero hoy, Iquitos, una de estas ciudades que tiene celoprevalencia, en realidad creo que es la única en el mundo. Quiere decir que ya está inmunidad de rebaño. Fabricio Escajadillo viajó hasta los lugares más lejanos del propio Iquitos para ver cómo está la situación. Y esto es lo que encontró. La ministra está ya departiendo un poco, viendo qué cosas van a hacer, pero los niños de esta localidad, de todas esas zonas, ¿es la primera vez que ven un helicóptero tan grande como ese? ¿Quién es la primera vez que ve un helicóptero? ¿Es la primera vez que ves? Mi primer tiempo. Estos 25 niños de Tutapisco, una comunidad amazónica a 5 horas en lancha desde Iquitos, por primera vez miran a esta máquina de hélices gigantes y de barriga generosa que acaba de traer hasta el borde de sus casas, a una ministra de Estado, a dos almirantes de la Marina y a un par de periodistas de la televisión. Acá tienen los instrumentos del helicóptero con los cuales el piloto puede navegar. Es la primera vez que 150 compatriotas de estas lejanías en la región Loreto reciben también a un barco insignia de la Marina peruana. El que consigo trae desarrollo a donde muy pocas veces el Estado había llegado. ¿Cuánto de dinero trae un cajero cuando ustedes comienzan la misión, digamos? La intención es poder repartir, inyectar una economía a los poblados más alejados. Han traído más o menos cerca de un millón 500 mil soles, tanto por medio de un cajero automático, también a través de la misma cajera que ha venido del Banco de la Nación, para que puedan entregar físicamente el dinero. En este caso sería Pensión 65, el programa Juntos. Un abuelito y una abuelita que no pueden venir porque están lejos. No sé si me puede usted hacer el favor con el primero, por favor. Y el de la señora Silvia Alvarado. A ver. Ya de este también la señora, que también pertenece al programa social, que también tiene 500 soles. Pías son las siglas de Plataforma Itinerante de Acción Social. En pocas palabras, uno de cinco barcos multiusos. Este se llama Río Ná. Toda la Pías tiene un presupuesto de 25 millones de soles. Toda la primera cubierta está conformada por los consultorios médicos, que incluyen consultorios de triaje, tiene una sala de parto, tiene quirófano, tiene laboratorio. Esta es una primera y única experiencia en el mundo. A raíz de la experiencia de la Pías Río Napo, hemos tenido conversaciones a nivel estado, a nivel marina, con otros países interesados porque tienen la misma situación, la misma necesidad de poder atender a sus poblaciones en la Amazonía. Es el ingenio peruano, es mano de obra local, puestos de trabajo directos. Una de las satisfacciones más grandes es que con nuestro trabajo podemos contribuir al desarrollo social y económico, principalmente de esta región que tanto lo necesita. Uno entre cinco iguales, barco de acero con tecnología de punta, diseñado y construido completamente en el astillero de la Marina, en Iquitos, y con una misión clave, ser hospital, ser cajero automático, ser oficina de reniec, ser lo que hasta hace un par de años no había sido posible, para los casi 20 mil beneficiados con esta mole de generosidad, comandada por la Marina de Guerra peruana y asociada con el Minsa, reniec, el Banco de la Nación y varios organismos públicos más. Uno, dos, tres, tres, cuarenta, tres ochenta, cuatro y quinientos soles, señoras, ¿quién le da? Mi comida, porque yo soy solita. ¿Solita? Sí, con este ya pues puedo comprar mi arrocito, cualquier cosita para comer. ¿Para cuánto tiempo le va a alcanzar esos quinientos soles? Tres meses, cuatro meses, sí. Ministra, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenas. ¿Cuál es la razón de la visita aquí a una zona tan alejada del país? Queremos ver in situ cómo están dándose las atenciones a esta población por parte del programa país, que siempre está llegando a los lugares más alejados. Hoy casi no hay COVID-19 en Iquitos. Decimos casi, porque si bien la pandemia se ha reducido dramáticamente en esta ciudad que en junio y julio sufrió picos de hasta 75 muertos diarios por la peste, aún se detectan casos. Una de las maneras para que un rebrote no incendie de nuevo estas localidades lejanas es el uso de este buque, que de ahora en adelante hará su aparición cada 10 o 15 días en sitios como Tutapisco o Nueva Libertad. Ministra, ¿usted es de Iquitos? Yo soy de Iquitos, sí. ¿Por eso se siente tan a gusto acá? Estoy en casa y satisfecha de poder atender a la gente de mi región que tanto necesita. Iquitos es probablemente, dicen algunos, la primera ciudad en el hemisferio en haber alcanzado... Dicen inmunidad de rebaño. Eso es lo que señalan los especialistas y los médicos. Un gran número de la población ha sido contagiada. El otro número es los que se han cuidado y se han sabido proteger mejor y son los que han evitado el contagio. Sin embargo, no se puede bajar la guardia. Que probablemente un 60 o 65% de la población nuretana haya sido contagiada ya e inmunizada al virus podría ser la causa para que ya no hayan nuevos contagios en masa. Pero aún si esto, la llamada inmunidad de rebaño fuera cierta, no hay por qué bajar la guardia. Aprovecharía la oportunidad para pedirles que sigamos cuidándonos porque todavía hay contagios en óvito. He visto que se están organizando, porque es época de playa, fiestas en las playas, sin mascarillas y todo eso puede generar que retrocedamos un poco. Pero hemos pasado por momentos muy complicados y difíciles con muchísimas muertes y mucho dolor. Don Gustavo, una consulta, ¿y su cama dónde está? Porque veo que no tiene cama acá. Lo que dormimos es así, en el piso. O sea, la atiende. Claro, se lo atiende así al suelo. ¿Usted y su esposa? Sí. Gustavo Arevalo es el apu de tu tapisco. Tuvo COVID hace tres meses, casi se muere y hoy, aunque inmunizado según los médicos del Pías Río Napo, requiere atención. Como también la requiere una treintena de adultos mayores como él y además madres gestantes para sus primeros chequeos prenatales vía telemedicina. Es decir, estas futuras madres que por primera vez van a ver un ecógrafo serán observadas por un especialista a mil kilómetros de distancia que está en el Hospital Central de la Marina en Lima. Están ahorita en el Centro Médico Naval, hay una guardia que se encuentra las 24 horas en atención. Perfecto, doctora. Con eso ya ha confirmado la presencia de las tiendas para los cardíacos, hay actividad fetal, se ve claramente los movimientos fetales. Ahora con estas capacidades que ven acá, consultorio dental, se puede reconstruir la entadura, se le puede dar una mejor calidad de vida a las personas. El gobierno del Perú a través del MIRIS ha ampliado la cobertura de programas sociales, por ejemplo en Juntos vamos a pasar a atender de 600 mil a un millón de usuarios, igual en el caso de Cunamás de 40 mil a 70 mil. Y en el programa Contigo, donde tenemos personas con grave discapacidad, vamos a aumentar un 85% las atenciones. Aprovechamos entre la calurosa ribera del río Napo para que la titular del MIRIS, Patricia Donaire, nos explique un poco mejor de qué se trata esta nueva fase en el estado de emergencia que el gobierno ha implementado desde el último viernes. Estamos ya entrando a la cuarta fase, vemos que también ya los vuelos internacionales empiezan a operar a partir del 5, obviamente dentro de los países que están cercanos a nosotros. Hay gente que quiere viajar a Estados Unidos, por ejemplo, que todavía no lo puede hacer. Pero hay que cuidarse, hay que cuidar a nuestros familiares y sobre todo a las personas que son más vulnerables como los ancianos y los niños. Creo que cumpliendo todas las recomendaciones que continuamente se dan, siendo incisivos con eso, vamos a tener noticias positivas para poder volver a una normalidad siempre con cuidado. Una buena noticia en medio de la reta y la de episodios duros que nos ha tocado vivir estos seis meses de pandemia en el país. Uno de los 12 barcos que pronto, según los cálculos, van a llevar desarrollo e inclusión social a los que más lo necesitan en toda la Amazonía. Ciudadanos de la región más golpeada por la peste en este año, pero que hoy empiezan a navegar con confianza.